¡Hue pa' que! ¡Eh Felipe, rojo pueblo! ¡Eh! 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 ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? ¿Cómo pretendes que me olvide del amor? ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? ¿Cómo pretendes que no olvide del amor? ¿Cómo pretendes que me olvide lo que es cierto? Si es que te llevo metida en el corazón ¿Cómo pretendes que me olvide lo que es cierto? Si es que te llevo metida en el corazón Dime por qué me olvidaste De mis caricias, mi reina Dime por qué me olvidaste De mis caricias, mi reina Y ese día que te marchaste Tengo el alma vuelta en pena Y ese día que te marchaste Tengo el alma vuelta en pena Cómo pretendes que no reclame tus besos Cómo pretendes que me olvide del amor Cómo pretendes que no reclame tus besos Cómo pretendes que me olvide del amor Cómo pretendes que yo olvide lo que siento Si es que te llevo metida en el corazón Como pretendes que le olvides lo que siento Si es que te llevo metida en el corazón Oye Nelly, ¿qué va a ir al lado? Wepa aquí, wepa, wepa ¡Compárenlo! ¡Oye Nelly! Con una pena y otra pena me deshazte Hoy confundido se quedó mi corazón Con una pena y otra pena me deshazte Hoy confundido se quedó mi corazón Si estoy todo eso, no me cansamos de aparte Busco fronteras que ganen y me dan calor Estoy perdido porque busco en todas partes Busco fronteras y nadie me da razón Dime por qué me olvidaste De mi caricias, mi reina Dime por qué me olvidaste De mi caricias, mi reina Ese día que te marchaste Tengo el alma vuelta en pena Ese día que te marchaste Tengo el alma vuelta en pena ¿Cómo pretendes que no olvides de tus besos? ¿Cómo pretendes que me olvide del amor? ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? ¿Cómo pretendes que me olvide del amor? ¿Cómo pretendes que yo olvide lo que siento? Si es que te llevo metida en el corazón ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? Gracias.